Muy buenas tardes, este día en la presidencia municipal de Uruapan, el cuerpo voluntario de bomberos de esta ciudad acudió a las instalaciones de la presidencia municipal para realizar parte de la colecta de este año entre los empleados de esta dependencia municipal. Esto pues para solventar los gastos que se tienen anualmente por parte del cuerpo voluntario de bomberos que ya a través de los trabajos que se han hecho por la asociación civil, este año contará con cuatro estaciones en diferentes puntos de la ciudad de Uruapan, con lo que se pretende pues que el servicio de emergencia que presta bomberos voluntarios pues sea de mejor calidad y más pronto que lleguen el cuerpo de bomberos hacia un siniestro en esta ciudad. Sabemos de antemano que es una situación difícil por lo de la pandemia que existe mundialmente y sobre todo pues el déficit económico que hay en todas las instituciones. Esta vez pues nos recibe el presidente municipal aquí en casa, aquí en presidencia municipal, haciéndole pues hincapié que nosotros estamos trabajando los 365 días del año. Para nosotros prácticamente no existe la pandemia, sí le existe, pero en el sentido en que no debemos de dejar desprotegida a la sociedad. El día de ayer tuvimos seis, siete acontecimientos que datan de nuestro trabajo y pues bueno, aún así nosotros arriesgamos tanto la salud como la familia, como la economía, etc. Pero refrendando el compromiso que tenemos hacia la ciudadanía y pues hacia el gobierno municipal que también es recíproco ese apoyo. Pues que nos ayuden con ese pesito. Sabemos de antemano el déficit de nosotros de las tres estaciones por mes es de 60 mil pesos. Tenemos que hacer circo, maroma y teatro pues para pagar a los radiooperadores, pagar la luz, el agua, el teléfono, los gastos corrientes. Entonces estas unidades pues necesitan el servicio preventivo. Cuando no es así pues a alguna pieza que se le dañe pues tenemos que recurrir a la Unión Americana a conseguir esa pieza y pues el cual nos aumenta más el costo. Pero sí invitar a los urbapenses pues a que nos ayuden en esta colecta. ¿Qué es lo que nos ayuda a los urbapenses?